Bueno, señor presidente, señor presidente, solo te demoté, señor presidente, es genial tenerlo de vuelta. Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron el jueves una nueva asociación económica para responder a los desafíos geopolíticos y sobre todo a las ambiciones de China. La Declaración Atlántica prevé una mayor cooperación en la industria de la defensa, en la energía nuclear civil y en el suministro de materiales indispensables para la transición energética. Hoy lanzamos un nuevo plan para equipar nuestra asociación económica para el siglo XXI. Esboza cómo podemos mejorar nuestra cooperación para acelerar la transición hacia una energía limpia que debe tener lugar y está teniendo lugar. Liderar el desarrollo de tecnologías emergentes que van a dar forma a gran parte de nuestro futuro y proteger tecnologías críticas para nuestra seguridad nacional. Países como China y Rusia quieren manipular y explotar nuestra apertura, robar nuestra propiedad intelectual, utilizar la tecnología con fines autoritarios o retirar recursos cruciales como la energía. No lo conseguirán. Hoy hemos acordado la Declaración Atlántica, una nueva asociación económica para una nueva era de un tipo nunca antes acordado. El acuerdo abarca asimismo la inteligencia artificial, la seguridad energética y las cadenas de suministro. A la ley 50 para la Al Line. No lo hagas 3, 5, 2, 1. A la ley 50 para la Administración Atlántica, una nueva asociación de malle